Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Acá estamos otra vez, reclamando al señor Intendente por los alimentos. Otra vez ha hecho reuniones, ha convocado y otra vez nos ha dejado afuera, como organización social que somos, de acá de Campana, representando barrios de pie libre del sur. Lamentablemente no tuvimos ninguna clase de respuesta, así que hoy volvimos a venir y lo único que queríamos era entregarle un petitorio que viera nuestros reclamos y charlar un poco con él, pero lamentablemente no ha salido, no nos ha atendido, estamos desde muy temprano, desde las 9 de la mañana acá y todavía no tenemos noticias del señor Intendente. Trajimos un petitorio, estamos como siempre representados todos los barrios por los comedores. El petitorio es algo muy simple, no excede ningún límite ni exageración de ningún tipo. Básicamente lo que nosotros estamos planteando como organización social es que nos tengan en cuenta en el término de las resoluciones que van a tomar en frente a la emergencia social. Después otra de las cosas que pedimos son los alimentos para los compañeros, para los comedores, porque estamos afrontando una crisis bastante polémica y entonces afecta directamente en general tanto a las familias como a los chicos, a los comedores y demás. Y después equipamiento también para los comedores, para que puedan estar en condiciones y demás. Lo hemos traído, está firmado directamente por los coordinadores barriales y lo han querido recibir uno de los asistentes de él, pero preferimos dárselo al mano porque esta es la segunda vez que estamos viniendo. O sea, básicamente queremos una respuesta concreta. Hemos tenido una reunión, fue el 8 de marzo, pero básicamente algo concreto no. O sea, palabras las escuchamos todos, discursos lo hemos escuchado bastante, pero soluciones concretas no. Estamos necesitando insumos que son la leche, alguna que otra mercadería para los comedores, básicamente, porque nosotros trabajamos con chicos que asistimos a la alimentación, o sea, no pedimos muchas cosas, también algunas chapas y demás, pero básicamente los alimentos es lo que venimos a buscar. La organización en sí nos ha abastecido durante tanto tiempo y todavía lo sigue haciendo. Hemos buscado donaciones también por fuera, porque por ahí al ser tantos no damos abasto, al ser tanta cantidad de chicos, cada comedor cuenta con 40 chicos mínimo en una merienda, entonces buscamos donaciones por fuera y demás. Y ahora estamos buscando directamente el apoyo del municipio.